La Gendarmería No nos apuramos como quisieron Entonces empezaron a pelear con el director, empezaron a empujar y empezaron a dejar a los chicos, las madres, las familias que estábamos en la muda disfrutando de momento La Gendarmería ¡Estás loco que está la criatura! Le salió Clarín a decir que esto es mentira, que esto lo inventaron ellos para tapar las cochinadas que hicieron con nuestros hijos Y nosotros lo que queremos es que se apunten, porque ellos fueron aterrorizados, fueron lastimados La Murga en el barrio es algo para que la familia disfrute Cuando nosotros hacemos la Murga vienen las mamás, vienen los papás, vienen los hermanitos, bailan los chicos Nosotros las mamás nos organizamos, si salimos una lleva pan, la otra es fiambre, es un ambiente familiar Es sacar a los chicos de esto que es el Bajo Flores y darnos un poquito de alegría El hecho que nosotros vivamos acá no significa que seamos delincuentes, que seamos chorzos, que vendamos drogas Acá hay familias también, familias que quisieron divertirse y pasarla bien Y lamentablemente terminaron mal, por la mala fama de nuestro barrio El件事情 es tremendo total La La Vija antes de ir a la Iglesia Quiero ver las cosas extrañas Bienvenidos al barrio